¡Hola a todos! ¿Cómo están? Estamos en un nuevo gameplay de... ¡Greggfest! ¡Oh sí! Y ahora, esto va a ser lo más cañón del mundo Es un gran enfrentamiento En Mothpit ¡Uh! ¡Last Man Standing! Último hombre en pie ¡Hoy! ¡Vamos a ganarles a todos esos Nahuales que hay ahí enfrente! ¡Hoy! ¡Seremos los últimos hombres en pie! ¡Hoy! ¡Les enseñaremos a todos esos coches! ¡Que no sirven para nada! ¡Más que de reuso de piezas! ¡Mi coche va a ganar! ¡Esta pelea! ¡Enter! ¡Bum! 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 ¡Aaaaaaah! ¡Aaaaaaah! ¡No! ¡Esparta! ¡Aaaaaaah! ¡Aaaaaaah! ¡Esparta! ¡Uf! ¡Uf! ¿Dónde están malditos idiotas? ¿Creen que me descompusieron la parte de la derecha? ¡No bro! ¡Ustedes son malos en eso! ¡Ustedes no pueden! ¡Ustedes no pueden como yo! ¡Aaaaaaah! ¡Esto! ¡Esto es el día! ¡Ainque le demostramos a toda esa gente! ¡Que no pueden contra nosotros! ¡Que no pueden! ¡Simplemente! ¡Porque nosotros! ¡Somos los dioses! ¡Y que ya no tenemos parte derecha! ¡Nuestro coche ya no sirve! ¡Vamos a destruirlos! ¡Con lo que nos quede! ¡Fuego! ¿Te crees mucho? ¡Maldito Beetle! ¡Vamos a tomar un poco de vuelo! ¡Ah! ¡Me quieren matar! ¡Critical Damage! ¿Ustedes creen? ¡Esto es Critical Damage! ¡Pero! ¡Ah! ¿Quién quiere bronca? ¡Bum! 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 ¡Retrocedan! ¡Vamos otra vez! ¡Tenemos más! ¡Vamos! 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 ¿Tú qué quieres? ¿Eh? ¿Quieren bronca todos ustedes, negros? ¡Malditos chacas! ¡Agarramos con todo! 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 ¡Tomen! ¿Quién quiere un poco? ¿Quién quiere un poco? ¡No! 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 ¿Qué pasó? ¡Vean ese momento épico! ¡Vean ese momento épico! ¡Y boom! ¡Bum! Luego alguien me devolvió la parte derecha con un golpe. ¡Vamos a ver el golpe! ¡Vamos a ver el golpe! ¡Toma! ¡Ahí ya me había... ¡Ahí ya estaba perdido! ¡Ya lo sabía! ¡Pero da igual! ¡Estuvimos muy cerca de ganarla! ¡No olviden darle like y suscribirse si les gustó! ¡Y nos vemos en la próxima! ¡Adiós! ¡Ah! ¡Ah!